Con un capote en la mano Y sueño que estoy cantando Vestido de matao Abrime de par en par La puerta de los chiqueros Que yo quiero torear Como del monte Kiranero Fandango por el molinete Y un pase por el soleá Y una serrana de pecho Que el toro se va a arrancar Que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy español Que más quiero Y con eso Con eso tengo bastante Se me figura la escena Cuando canto mi fandango Y acabando la faena La plaza me está clamando En las tablas y en el ruedo Como culto y devoción Entre el toreo y el cante Yo reparto el corazón Abrime de par en par La puerta de los chiqueros Que yo quiero torear Como del monte Kiranero Como del monte Kiranero Fandango por el molinete Y un pase por el soleá Y una serrana de pecho Que el toro se va a arrancar Que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy español Que más quiero Y con eso Con eso tengo bastante